Mi nombre es Juan Jesús Sánchez García, tengo 24 años y actualmente trabajo en el puerto de Málaga para la empresa Grupo Euler, gestionando pasajeros y mercancías que marchan a Melilla. Pues yo me he criado en el barrio de Palma Palmilla, más concretamente en Callebro. Pues yo mi infancia la recuerdo aquí en el barrio un pelín solitaria, ¿no? Porque no había, por lo menos en mi calle, no había muchos niños así de mi edad, que tú te pudieras relacionar con ellos, más allá de los compañeros de la escuela, pero claro, una vez que terminábamos las clases, pues cada uno a su casa y ya no tenía información de uno hasta el otro día. Y luego que yo echaba en falta también más zonas infantiles, quizás, pues justo detrás de mi calle había una porceletilla con un parque, pero dieron muchos años tropeados, no se podía ir, estaban todos siempre muy sucios, y las propias madres nos querían que… más zonas de ocio, ¿no? Donde te pudieras relacionar, que no tuvieras que irte muy lejos, no tuvieras que irte a otro barrio o a Carrefour, algo que en tu misma calle o cercanamente pudieras relacionarte con otros niños. Pues yo en el colegio que estudié, y la verdad que tuve muy buena experiencia en él, fue en el Cerro Coronado, que lo tenía vaya, a escasos metros de mi casa, y una experiencia maravillosa porque profesores que se volcaban, le gustaban la educación, lo que te enseñaban, los valores que te transmitían, aquellos profesores como don Julio, que era el director, ese hombre, mientras yo tenga vida, nunca lo olvidaré, señorita Lina, don Antonio Pineda, ese hombre, vaya, jamás me olvidará, aunque me hizo repetir segundo de primaria ese hombre, pero… no sé ya si ese hombre, pero lo recuerdo como vaya, como eran unos padres, ¿no? Te trataban como un igual, mi hermana había estudiado en el mismo colegio, pues… que era que no había esa familiaridad de… don Javier, que creo que ahora es el director, ese hombre, vaya… cuando yo me fui y me dio un abrazo que parece que se le marchaba un hijo, y la verdad que muchas veces se acuerda uno y dice, oye, pues al final tiene un muy buen recuerdo de esa época y de ese trato que te daban. Mi experiencia en la secundaria al principio fue difícil, porque yo estudié en el Cerro Coronado, muy bien hemos mencionado, y a mí, como por enlace o no sé cuál sería la palabra, me tocaba hacer la secundaria en el Guadalmedina, y no fueron, bueno, los comienzos sufrí bullying, sufrí maltrato por parte de otros compañeros, robos y demás, que bueno, no quiero tampoco hacer hincapié en eso, y a raíz de ahí estuve solo un par de semanas y me cambiaron al colegio Gibraljaire, que está ahí en Miraflores, y igual que en el Cerro Coronado una experiencia, la verdad que maravillosa por parte de los profesores, que entendían por qué, yo vi que tú llegabas a clase y los niños tenían un nivel que no, yo recuerdo siempre una anécdota de que el primer día de inglés, señorita dijo los deberes en inglés, y todo el mundo se quedó, y yo inocentemente levanté la mano y le di a la maestra, maestra, no vas a decirlo en español, me dijo, oye, tú no, se notaba que el nivel a lo mejor que tú traías, pues no venía la par del resto de alumnos, y luego a la hora de yo siempre lo notaba que cuando quedábamos, oye, pues hay que hacer un trabajo, hay que traer una cartulina, y siempre que sea así en grupo, nunca nadie quería venir a mi casa, no, las madres de los otros niños, no, no, este muchacho si quiere venir aquí que venga, pero allí a su casa no, que es muy tarde, que es muy peligroso, que siempre sale la noticia que ha pasado algo, nunca, en cinco años que me tiré la ESO, pues yo repetí tercero, nunca conseguí que nada, porque nadie, y mira que nos ofrecíamos, oye, que no va a pasar nada, que viene mi madre hasta aquí, hasta el barrio, si queréis, nada, nunca conseguí que nadie viniera a mi casa, por el mismo hecho, compañeros que nos conocemos de toda la vida del instituto, nos pisamos en mi casa, por esta misma cuestión. Me costó trabajo un poco, pero la verdad que tuve mucha ayuda por parte de los profesores de Gilbergaire, pues la verdad que había mucho hincapié en que yo me superase, y no me pusiera a la paz de los compañeros, la verdad que en primero me puse, que tuve que recuperar en septiembre, pero pasé, en segundo me fue muy bien, en tercero ya hubo unas situaciones familiares un poco complicadas, además que no me permitieron estar 100% y lo repetí, pero igual al año siguiente lucharon mucho, porque yo sacara tercero lo más limpio y en cuarto igual, todo lo posible para que yo pudiera titular con la promoción de los chicos con los que yo había estudiado y pudiera marcharme limpio, mucho apoyo por parte de Gilbergaire. Cuando yo terminé la secundaria, a mí siempre me había gustado mucho el tema, como hemos hablado antes, de la historia, el tema militar, la seguridad, y pensé en hacerme militar, pero tras un tiempo reflexionándolo y demás, vi que no era lo mío, también yo tenía una cosilla en la espalda que no me permitía, y me interesé, ahí el Instituto Rosaleda, como todo el mundo lo conoce como la Escuela Franco, estudiaba varios grados de electromecánica, mecánica y demás, lo que pasa es que yo fui en septiembre a echarlo y ya no quedaba en plaza, me dijeron, muchacha, ya tienes que venir en junio, y dije, bueno, pues yo algo tengo que hacer, me puse a trabajar, estuve trabajando de varias cosillas y me interesé en hacer voluntariado, a raíz de una chica, que venía ya años atrás, era mi casa que me daba clase, que había hecho voluntariado en Protección Civil, operación de voluntarios, y me interesé en hacer voluntariado en Protección Civil, y al poquillo tiempo también en Curroja, y eso ayudó en parte a alcanzar mi vida, porque dije, me gustaba mucho la emergencia, el tema sanitario, y me ayudó a elegir lo que yo quería hacer, que gracias a una beca que me dio Curroja, por mis años de voluntariado, hice un grado medio en emergencia sanitaria, era muy contento con eso. Yo recomendaría que, yo entiendo que a veces puede ser pesado, pero un mínimo de conocimiento debería de tener todo el mundo, porque al final son cosas que pasan al día a día, como todo el mundo se cae, todo el mundo se corta, y tener unas pequeñas nociones básicas de cómo actuar, o de simplemente, aunque suena absurdo, marcar 112, muchas veces la gente se pone nerviosa, no recuerda el número, no sabe qué hacer. Yo lo recomendaría, sobre todo a día de hoy, ya que Málaga está tan cardioprotegida, yo creo que hoy en día cualquier persona debería de saber realizar una RSP y utilizar un DESA, que al final es algo muy sencillo, que no cuesta nada, más allá de una mañana, y que se ha demostrado en múltiples ocasiones que se pueden salvar vidas. Bueno, intervenciones te puedo contar múltiples, desde caídas, personas etílicas, estados en búsqueda de desaparecidos con protección civil, una vez tuvimos la presión de un parto, accidentes de todo tipo, es que si me pongo a pensar te podría contar múltiples de actuaciones que hemos tenido, que hemos dicho, a ver cómo salimos de ahí. Sí, bueno, yo empecé primero en protección civil, me interesó más, ya os digo, por esta muchacha que venía a dar, oye, yo ya no estoy, pero un amigo mío cercano sigue, fui y me apunté y demás, a día de hoy llevo siete años, y a los pocos meses, pues me interesé a raíz de unos amigos, vaya hermano, que considero a día de hoy que conocí en protección civil, me interesé en Curroja, y después me voy a apuntar también a Curroja, ¿por qué no?, por probar. Y a raíz de eso, también va a ser siete años ahora dentro de, mentira, ha hecho siete años también hace poco que he hecho en Curroja, a raíz de esos años en voluntariado me dieron una beca para estudiar lo que fue mi agencia sanitaria, un poco como premio por mis años de voluntariado, de dedicación, y la verdad que una beca que pude aprovechar muy bien, porque te dabas la beca, pero tenías que aprobar a la primera, porque si no ya era una academia privada, y yo ya había intentado estudiarlo por mi cuenta, pero era una millonada, y por libre era una locura. Y fue la verdad que es algo que agradeceré todo mi vida, porque si no, no sé si a día de hoy lo hubiese ya conseguido sacar, o estaría todavía liado con él, la verdad que yo lo consejo. La gente dice, ¿qué pérdida de tiempo, voluntariado, para qué va a ir? No sé, se saca amistades, se saca conocimiento, pero al final es que yo he podido causar un poco mi vida, o gracias a eso, ¿no? A gente que he conocido, a cosas que he aprendido. Pues a día de hoy es muy fácil, llegar a contactar con Protección Civil por las redes sociales, que ya hoy en día todos tenemos Facebook, Instagram, Twitter, ponéis en contacto con la agrupación y ya los compañeros mandan el formulario para que hagáis vuestra inscripción y os citan, para hacer una entrevista y demás, un poco para conocernos, oye, ¿por qué te interesa esto? Hacéis vuestro periodo de formación y en escasos meses ya os convirtéis lo que es en voluntario operativo de Protección Civil. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y Protección Civil eso? Oye, ¿va a inspección? ¿Vais a la policía locado? ¿Oye, los de la basura? ¿Quiénes sois vosotros? Pues al final, Protección Civil es un servicio de emergencia del ayuntamiento, encuadrado en el área de seguridad, junto a policía local y bombero, que aunque su totalidad está formada por voluntarios, tiene una formación y una profesionalidad a la altura de cuerpos profesionales, como es policía local, como es bombero, porque hemos intervenido ya en búsqueda de desaparecidos de todo tipo, en casos como el de Yulen, cuando fueron estas inundaciones terribles de Campanilla, allí estuvieron los voluntarios de Protección Civil al pie del cañón, más voluntarios que profesionales, si me permitís que haga esta crítica, y yo lo veo una oportunidad fantástica, porque te ayuda un poco a conocer, salir un poco de tu entorno y ver que hay gente que agradece tu trabajo, aunque no sea pagado, por decirlo de alguna forma. Pues yo me dedico actualmente, trabajo para la empresa Eulen, grupo Eulen, llevo ya bastantes años trabajando en ella, empecé trabajando con Eulen en el confinamiento, me enviaron al hospital Virgen de la Victoria, al clínico a trabajar en las puertas, controlando una especie de conserje, o de portero, podríamos decir. Estuve haciendo ese servicio hasta que ya mejoró la pandemia, gracias a Dios, y se cortó y me ofrecieron trabajar. Oye, ¿tú quieres trabajar en un servicio que tenemos en el puerto de Málaga? Colaboramos con una empresa que se llama Eurogate, y ella trabaja con Balearia, que es la empresa que gestiona uno de los ferries que va a Melilla, pasajeros, mercancía y demás. Oye, pues ¿por qué no? Para estar parado siempre tiempo. Y a día de hoy muy contento, llevo ya dos años trabajando allí. Mi trabajo en general consiste en organizar las operativas del ferry de Balearia que va a Melilla. Por las mañanas cuando llega el buque, control de desembarque de pasajeros, vehículos, que las instalaciones estén correctas, estén mantenidas, y luego, porque está partido, venimos por la mañana, que es el desembarque, y luego a mediodía volvemos para realizar lo que es el embarque de pasajeros, control de pasajeros, billetes, personas de movilidad reducida, control y embarque de vehículos, y lo mismo, que se mantenga correcta limpiar lo que es la estación marítima. Bueno, coloquialmente y de forma cariñosa, los compañeros de Prote y de Curroja y demás me conocen como el Palmi, el Palmi, como bien para la Palmilla, el Palmi. Si es verdad que de adultos en alguna entrevistilla de trabajo que he ido, ah, pues tú vives en Palma Palmilla, pues aquí tuvimos un compañero y no fue bien con él, o allí, es que hay que trabajar muy temprano, tú tienes posibilidades, te vas a pasar algo por la calle. A día de hoy, ya no tanto, porque como bien tú mencionas, ya uno es adulto, pero sí muchas veces te hacen el hincapié, bueno, es que tú vienes de, tú no vives en Cerrado Caraderón, tú vives en Palma Palmilla, como si las casas fueran diferentes. Yo a día de hoy me puedo sentir orgulloso de haberme criado, de vivir y de vivir actualmente como vivo en Palma Palmilla, porque a la vista está, aquí hay personas de todo tipo, como pasa en todos los barrios, en todos los barrios se cuecen habichuelas, pero hay gente trabajadora, gente que se gana su vida honradamente y que no tiene por qué envidiar nada a otros barrios. Que no hicieran tanto caso a la televisión y a las redes sociales, con que una mañana, una tarde se pasara, dieran una vuelta por aquí, por el barrio, y vienes que hay gente normal, como en cualquier otro sitio, los coches, sus cochecitos, sus casitas, su trabajo, que no hagan tanto caso a las redes y a la tele, que muchas veces nos pone como salvajes, y no es así. Yo les diría a esos niños que, aunque yo lo entiendo, porque yo he pasado por ahí, todo no puede haber coleta, que hay que seguir estudiando, que hay que intentar formarse todo lo posible, porque, y más los tiempos que corren hoy en día, que ya para cualquier puesto de trabajo, antes con consejos, un poco los oficios te contrataban, hoy no, hoy tienes que tener tu base, tu formación, que hay que estudiar, hay que intentarlo, hay que seguir, sobre todo para intentar conseguir un futuro mejor. Siempre se podrá trabajar de cualquier cosilla, de cualquier profesión, pero si se puede intentar mejorar, o no sé si podría decir modificar un poco ese futuro, un poco de esfuerzo en el presente, pues yo creo que merece la pena. Yo creo que, como tú bien mencionas, hay que salirse un poco de lo que es Soter Caballos Reyes, en cuanto ya, sobre todo cuando empieza uno ya la ESO, que ya empieza a tener más conocimiento de la vida y demás, no pensar, no, pues mi padre me ha dicho que haga bachillerato, o como mi primo en su día hizo derecho, pues yo, pues no, pues oye, pues yo me he interesado, oye, pues me han dicho que hay un grado medio de electrónica, pues yo me voy a interesado, mira, pues el bachillerato de Bellas Artes porque me gusta la pintura, no nos marquemos un camino, sino que se abre, una vez que entramos en la ESO se abre tanto el camino y hay tantas posibilidades que la miremos todas, que no nos entremos, voy a hacer esto porque a lo mejor te encierres, no, quiero así bachillerato, luego te metes, no, no te sale bien, no, y al final lo dejas, que pruebes, no, lo que es la formación profesional, bachillerato, o mira, he terminado la ESO, ya tengo mi educación secundaria y me ha salido la posibilidad de trabajar haciendo un curso de vigilancia de seguridad, lo que sea, que prueben, que en definitiva no nos ceñamos siempre a los estándares que marca todo el mundo, que en definitiva o por lo menos como yo lo veo, se vive bien Palma Palmilla, por mucho que diga la gente, hay buenos colegios, hay buenos centros de salud, y que no tengamos siempre esa marca que tenemos porque al final sea por culpa de cuatro o cinco personas porque no son más, que el resto somos buenas personas y que no tenemos que tener ese estigma de por vivir en Palma Palmilla somos menos malagueños, todo lo contrario, somos igual de malagueños que el que vive en Calle Lario, incluso más, diría yo.